El febrero de ti, señor, yo quiero vivir por fe No quiero dudar de tus palabras de amor, mejor confiaré en usted Tal vez me dirá que eres, que es el Dios que tú no ves Pero recibiré con seguridad, que vive la eternidad Si quieren saber quién es, sentirlo en su corazón De ver toleranzos, quieren saber, que es el Dios que tú no ves Si quieren saber quién es, sentirlo en su corazón De ver toleranzos, quieren saber, que es el Dios que tú no ves Enseñar y humillar Tengo la soledad del rey, angustiado de su vez Pero nada me apartará del amor, que es el Cristo, Señor Con Cristo soy vendedor, por lo que seguro estoy Que ni la muerte ni el diablo podrá quitarme lo que ahora soy Si quieren saber quién es, sentirlo en su corazón De ver toleranzos, quieren saber quién es, sentirlo en su corazón Deben doblegar su piel y caer Desde la humillación Si quieren saber quién es Sentirlo en su corazón Deben doblegar su piel y caer Desde la humillación Si quieren saber quién es Sentirlo en su corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video